Tienes que estacionarte en el área verde y caminar a las líneas, o tienes que ponerte en la zona amarilla y poner el auto en el... ¿Qué es ese ruido? Tengo las ventanas abiertas. Oye, ¿tratas de decirme que no has llegado? Estoy estacionándome. No escucho el ruido de los niños divirtiéndose. Es que... no hay mucho viento. ¡Me voy a irme! Hola, hola. La señora Grant puso mi nombre en la lista. Soy Cara Danbury. Sí, solo necesito su firma. Sí. Gracias, todo suyo. Diviértete, Carter. Hola, soy Cara. ¿Me recuerdas de la oficina de tu mamá? Creciste mucho desde la última vez. ¿Qué tal la escuela? Esta es una escuela excelente. Me sorprende que no hables en voz alta aún. De hecho, me encanta la escuela. Aprendí de este nuevo planeta. Que... que... porque también vengo de... No es que fuera una nerd o algo, es... Mi mamá dice que está bien ser nerd. Dice que si enfrentas tus miedos y sales de tu cascarón, pues... al final ganan los nerds. Cielos, eso espero. Lord Technologies. Esto es tecnología mía. ¿En dónde la encontraron? Junto a una bomba que destruyó un laboratorio ayer. ¿Usted no parece preocupado? Me preocupa que mi tecnología termine en un arma. Yo no las fabrico, pero no me convierte en su sospechoso. ¿Y por qué es eso? Porque destruyeron mi laboratorio. Es una subsidiaria de mis compañías, no es de conocimiento público. ¿Compartiría esa información con nosotros? Prefiero no depender del gobierno para resolver mis problemas. ¿Tiene idea de quién lo atacó? Trato de cambiar al mundo, agente Danvers. A cualquier interesado en impedir eso le interesaría atacarme. Es una lista larga de sospechosos. Bueno, reduzcámosla. Los antiguos empleados con acceso al laboratorio. Quien sepa cómo modificar el dron y tenga resentimiento contra usted. Sabemos quién es el cerebro del equipo. Le alegrará saber que la dejaré aquí para protegerlo.